Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Brenda Tello, soy especialista en el cuidado de la piel, también el cuidado del pelo. Y hoy precisamente les voy a platicar acerca de la rutina que he estado haciendo últimamente, porque pues como ustedes ya saben, ya me hice de todo últimamente. De hecho, estoy todavía pensando si es que me voy a volver a hacer esto, porque los cuidados que requiere un pelo procesado, pues es más de lo habitual. Pero bueno, eso se los voy a contar ahorita. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, de suscribirse al canal, de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y bueno, vamos a comenzar. En este video les voy a contar mi rutina de pelo después de haberme hecho la queratina y el efecto de color, que es la decoloración que me hice, porque lo he traído de rosita, de varios tonos. Hoy estoy medio deslavada, pero no me ha dado tiempo de retocarme. Quiero decirles que todo esto que nos hacemos en el pelo, pues no es que esté bien o que esté mal, pero definitivamente es un daño al cabello. Siempre que nos vayamos a hacer procedimientos, busquen lugares donde haya profesionales en el área, coloristas, que les expliquen bien si son candidatos, qué riesgo tienen. También nosotros tenemos que ser conscientes de que si nos dicen, bueno, no te puedo volver rubia si tienes el pelo negro de un solo jalón o no te puedo hacer la queratina el mismo día que te quieres hacer la decoloración. O sea, también tenemos que ser prudentes y no querer hacernos mil tratamientos en un solo momento porque esto nos puede llegar a perjudicar todavía más el pelo. Hablando de cuidados del pelo, una cosa es la piel cabelluda, el cuero cabelludo, los cuidados que tenemos que tener aquí. Y otra cosa es la fibra capilar. O sea, son dos cuidados totalmente diferentes. Mi pelo natural es ondulado, pero bueno, decidí hacerme lo de la decoloración y también decidí ponerme la queratina porque quería probar, quería tener una temporada en la que casi que me levantara y que ya estuviera yo lista porque con el pelo ondulado pues requiere otros cuidados para hidratar, para darle forma al pelito, para prevenir el frizz, que en ese momento pues yo quería descansar de eso. Tenemos que recordar que los alaciados químicos y la decoloración son procesos que van a dañar y que van a alterar la estructura de nuestro pelo. Y aunque si nos lo hacen bien, con productos de calidad, una persona experimentada, ese día que salimos del procedimiento podemos sentir nuestro pelo súper bonito y súper suavecito. Recordemos que al final le hicimos un daño a la hebra capilar. Y el resultado de esto obviamente es vernos el pelo como queremos. O sea, pues yo lo quería rosa y lacio y así lo tuve y cuando salí del salón se sentía muy suavecito y muy lindo. Lo que sigue después es darle muchísimos cuidados porque después se va a poner seco, muy seco, mega seco, que se va a poder romper con facilidad. Y pues acuérdense, ya alterada la estructura del pelo a veces, pues hay un punto que es digamos reversible en el sentido que con cuidados puede estar bonito el pelo. O irreversible que el pelo se va a terminar casi que rompiendo solito y vamos a sentir que no nos crece, no nos crece, pero en realidad es que la fibra capilar llega a un punto que se rompe. Entonces no significa que no nos podamos hacer estas cosas porque es padrísimo jugar y expresarnos con nuestro pelo. Pero definitivamente siempre tenemos que buscar a profesionales que lo hagan con, pues ahora sí que ingredientes, cosas, productos químicos de buena calidad. No, no hacerlo nada más. No experimentar en casa que vimos un tutorial y nos lo vamos a hacer si no tenemos los conocimientos. No es algo tan simple. Las personas que se preparan para esto estudian muchísimo. No debemos de restar la importancia a todos estos procedimientos que nos hacemos. Siempre vayamos con profesionales. Les voy a contar qué es lo que yo hago en esta fase para poder mantener suavecito mi pelo e hidratado. Porque si no hago todos estos pasos, el pelo se me pone muy muy seco, muy difícil de desenredar. Casi que no me puedo ni pasar los dedos. Y obviamente esto no me gusta. Y si no nos cuidamos, lo que pasa es que se te fractura el pelo, te cepillas, no se puede. Entonces termina todo muy muy mal y a veces uno hasta se quiere arrepentir de haberse lo hecho. Pero pues con estos tips la verdad es que me lo he llevado súper bien. El pelo lo siento más bonito. Obviamente hay días que se me ve más bonito que otros. Hay días que se me desenreda más que otros. Pero cuando hago estos pasos sin duda lo noto. Punto número uno. Cada cuánto te lo tienes que lavar. Seguramente en la estética te van a decir que te lo laves un día sí, un día no. O casi que dos días no para mantener el efecto más tiempo. Cosa que en mi caso no es posible porque si yo no me lavo el pelo diario se me empieza a engrasar. Y si sigo así me da dermatitis seborreica. Entonces yo no quiero eso porque no voy a sacrificar la salud de mi piel cabelluda por otras cosas. Entonces pues yo me lo lavo todos los días. Yo ocupo un shampoo especial al menos unas dos veces por semana que se llama Dercos DC Shampoo. Que es un shampoo especial para la dermatitis seborreica. El resto de los días uso un shampoo normal o uso Hand Shoulders o alguno que a mí me guste. O incluso alguno con sulfatos bajitos o sin sulfatos. Como por ejemplo los de L'Oreal. Pero bueno, en mi caso pues sí me lo tengo que lavar todos los días. Yo sé que si ustedes van y se hacen un efecto de color o se hacen la queratina. Les van a decir que un día sí, un día no. Si ustedes no tienen problemas en la piel cabelluda. Que no tengan dermatitis seborreica. Creo que sin ningún problema se puede hacer eso. Porque al final la frecuencia de lavado del pelo, pues lo recomendado por dermatólogos sí es todos los días. Pero en algunos casos puede ser un día sí, un día no. Sin que genere mayor problema. Pero bueno, ya este es muy individualizado. En mi caso sí lo lavo diario. Uso un shampoo especial para la dermatitis seborreica. Alternado con un shampoo normal. Lo que sí es que el hecho de lavármelo todos los días hace que el color se me vaya más rápido. Y entonces pues ni hablar. O sea, yo me lo retoco en casa aproximadamente cada dos semanas. Con un color especial que no requiere peróxido. Simplemente pues me pongo el color. Me lo dejo unos 15 minutos a 30 minutos. Y después de eso ya me lavo el pelo normalmente. Esta es la marca que yo uso. Y el tono que uso se llama Flamingo. La verdad es que me encanta. Ya probé muchos otros. Pero ese es el que me gusta. No es exactamente este porque ahorita ya lo traigo medio deslavado. Pero en otros videos me lo han visto y estoy muy contenta. Les voy a dejar por aquí una foto de cómo se ve. Lo que hago después es usar acondicionador. Para mí es un paso muy importante. Todos los dermatólogos recomendamos usar acondicionador. Es como si estuvieras hidratando. O sea, así como la crema hidrata la piel. El acondicionador hidrata la fibra capilar. Si tienes miedo o sientes que se te cae el pelo al usarlo. No te preocupes. Eso es un mito totalmente. El acondicionador no tira el cabello. Si se nos está cayendo de más. O si tú sientes que cuando lo usas se te cae más. Es porque da la apariencia. Porque al final suaviza e hidrata la fibrita del pelo. Entonces como que siente uno que te la traes en los dedos. Pero no. No causa que se te caiga el pelo. Si se te está cayendo el pelo hay que ir a consulta. Para ver qué es lo que está pasando. Pero bueno. Yo uso... La verdad uso un acondicionador pues normal. Alguno que me guste que me llame la atención en el súper. Ahorita estoy usando uno de 3M. Y me gusta. Pero el problema es que con un pelo así de procesado. Pues a veces se queda corto. Y aunque hay muy buenos acondicionadores en el súper. De repente necesitas algo más. Porque esto para un pelo así de seco y así de procesado. Pues ya queratina decolorada y todo. Pues pobrecito. Se quedan cortos. Pero pues yo uso ese. Me gusta. No tengo uno favorito. Siempre voy probando. Voy volando. A veces uso el de Olaplex. Que también me gusta. Sí, sí. Lo siento de buena calidad. Sobre todo para pelos procesados. Pero en el súper pues también he usado pues este. Que es el que estoy usando en este momento. Que pues no está mal. Al menos 2 a 3 veces por semana me pongo mascarillas capilares. Con el pelo húmedo me pongo la cremita. Me la dejo actuar unos 15, 20 minutos. Y después de eso me voy a bañar. He probado muchas igual. Cuando mi pelo no estaba decolorado y la queratina y eso. Me gustaban las de Hair Food de Garnier. Ay me encantan. Sobre todo cuál era mi favorita. La de plátano me gustaba muchísimo. Y me dejaba el pelo súper suavecito. Y a veces hasta le llegaba a usar como acondicionador. Y también excelente servicio. Pero después de que me hice todo el relajo en el pelo. Sí me servía. Pero se empezó a quedar un poquito corta. Entonces la que estoy usando ahorita. Que me gusta muchísimo. La conseguí en Sally. Y es esta. Se llama Macadamia Oil. Es súper untuosa. Súper cremosita. Me encanta cómo me hidrata el pelo. En serio. Está maravillosa. Y además me gustó. Porque por ejemplo si la quiere uno probar. Venden los sobrecitos. Te compras un sobrecito. La pruebas. Ve si te gusta o no. Y si te gusta. Pues ya te compras el tarro. Está deliciosa. Es la que estoy usando en este momento. Y me va muy bien. Sí la recomiendo. Y otra que no estoy usando ahorita. Pero porque no la tengo. Que también me funciona muy bien. En el pelo procesado y todo seco. Es la pilopeptan woman mascarilla capilar. Que es una línea dermatológica. Ya después de salir de la ducha. Algo importante es tratar de no usar agua tan caliente. Porque acuérdense que el agua muy muy caliente. No seca todo. No seca la piel. No seca el pelo. Si tenemos dermatitis seborreica. O algún problema inflamatorio en la piel. Cabelluda también nos puede lastimar. Uso una toalla. Que me gusta mucho. Pueden usar una toalla de microfibra. O una playera de algodón viejita. Pero por ejemplo. Esta es la toalla que yo uso. Están medio caritas. Pero la verdad están muy buenas. Duran un buen. Te secan el pelo sin que te lo lastimes. Está bien padre. Cuando se hagan el turbante y eso. Háganselo suavecito. Y no se lo dejen mucho tiempo. La verdad es que la mejor manera de que se te seque el pelo. Es literal dejarlo pues así. Que seque en los hombros. Pero bueno. Esta toalla me gusta. Me la dejo algunos minutitos. Y luego ya dejo que se termine de secar así solo. Lo que me pongo después. Para completar la hidratación de mi pelo. Es un espejo. Y también me ayuda un poquito a modelarlo. Es este tratamiento. Que les voy a dejar acá de una marca que se llama Aveda. Yo lo compro en Sephora. He visto que también lo ven en Liverpool. Es en especial. Es mi favorito para pelo seco. Procesado. Decolorado. Con queratina. Lo hidrata súper bien. Es de los pocos productos que me permite desenredarlo sin tanto problema. Que me pasen los dedos ya. O sea. Pasando las horas durante el día. Que se mantenga así de suavecito. Que no se enrede. Me encanta. Quizá lo único malo pues es el precio. Y la cantidad. Porque pues. Es algo caro. Y pues te lo acabas rápido. Dependiendo igual que tan largo tengas el pelo. Yo por ejemplo. Solamente tengo decolorada esta parte. Y me lo acabo rápido. Pero me gusta mucho. Me funciona perfecto. Al final acuérdense que cuando uno decide hacerse cosas en el pelo. Pues también hay que considerar la inversión. Que representa pues los productos y todo. Para poder mantenerlo bonito. Y también un producto que me gusta muchísimo. Que soy fan. Son los aceititos especiales para pelo. He probado varios. La verdad es que. Híjole. Ninguno me ha convencido al 100%. Hasta que probé el de la Sartic. Que es este que está acá. No tiene siliconas. Acuérdense que no es que las siliconas sean malas. Pero por ejemplo. Para las personas rizadas. Pues les puede bajar el chino. Pues yo como estoy lásia. La verdad es que sin problema las podría usar. No me desagradan. Pero pues este no tiene siliconas. Y por eso se los menciono. La Sartic es una línea muy buena. Es dermatológica. Tú puedes poner la cantidad de gotitas que sea necesario. Yo por ejemplo. Me echo como unas 5 a 10 gotas. Dependiendo de cómo me sienta. Y me ayuda a mantener mi pelito hidratado. Brillante. Y también le da una protección térmica. Hay días que por ejemplo. Me pongo solamente la crema. De esta marca que les digo. Aveda. No sé si la estoy pronunciando bien. O hay veces que me pongo los dos. O sea. Primero me pongo la cremita. Y después me pongo el aceite. Después de que realizo estos. Paso. Simplemente dejo que mi pelo. Se seque solo con el aire. Y normalmente pues. Todo eso lo hice hoy. Y así se ve. A mí me gusta. Por ejemplo. Ahorita está suavecito. Si lo puedo desenredar. Porque les digo. Que cuando no uso mis productos. Si la verdad. Por ejemplo. No me podría pasar los dedos. Ahorita por ejemplo. Estoy en esa fase. De ver si me lo quiero volver a decolorar. Porque pues ya no tengo todo este crecimiento. Pero como si. Da a veces flojerita. Estarse cuidando todo. No lo sé. No sé qué vaya a hacer después. Pues con mi pelo. Pero bueno. Todos estos consejos. Espero que les sirvan. Al final. Como médico. Como dermatóloga. Pues no les puedo decir. Que ay. Si te recomiendo que te hagas la queratina. O ay. Si te recomiendo que no sé qué. Esa es una decisión personal. Porque al final. Pues estamos haciendo un daño. En la hebra capilar. También considerando que a veces. Cuando nos hacemos procedimientos. Podemos tener reacciones de hipersensibilidad. Alergia. O irritación. En la piel cabelluda. Es todo un tema. Si quieren que platicamos más. Acerca de la queratina. Desde mi perspectiva. O de otros tratamientos capilares. Déjenme en los comentarios. Si puedo preparar ese video. Pero en fin. Es todo un tema. Entonces. Por eso es muy importante. Siempre ir con profesionales. Que sepan cómo tratarnos. Que usen productos de calidad. Hablando de las queratinas. Por ejemplo. Pues muchas tienen sustancias. Como formaldehido. Que pues son sustancias tóxicas. Entonces. Obviamente. Hay un porcentaje permitido. Pero. Pues depende el producto. Si es que se reguló bien. La entrada. El uso. Hay muchas cosas. Que no sabemos. Pero por ejemplo. Si te están haciendo un procedimiento. Y sientes que te están explotando los ojos. Y que te está quemando la piel cabelluda. Créeme. Que tiene una concentración súper alta. Entonces. Hay que fijarnos en todo. No. Claro que si vamos a un lugar. Pues. De renombre. Que sean personas. Que se han preparado en esto. Seguramente. Van a seleccionar productos de buena calidad. Para que te hagan tus tratamientos. Con el mínimo del riesgo posible. Por eso es que como médico. No es que yo lo recomiende. Pero obviamente. Como consumidora. Pues. Es bueno experimentar. A mí me gusta. En fin. La cosa es hacerlo. Considerar los cuidados. Que debemos de tener. Antes de hacernos los procedimientos. Durante. Y después. Si tienen algún problema. De caída de cabello. En la piel cabelluda. O que se les troza muchísimo. Recuerden que tienen que ir con su dermatólogo. Las enfermedades de la piel. Pelo y uñas. Las tratamos los dermatólogos. Las cosas cosméticas. Pues claro. Sin duda. Hay que ir con un muy buen colorista. Para que nos haga todo esto. Personas bien capacitadas. Para hacer los alaciados. O en fin. Los otros tratamientos capilares. Si es posible. Tener un pelo saludable. Aunque esté procesado. Hay muchas rutinas. Esta es una rutina. Que a mí me funciona. En este momento. Espero les sirva. Y bueno. Muchas gracias. Por acompañarme. En este video. Por aquí les dejo mis redes sociales. No se olviden. De suscribirse al canal. De activar la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.